Javi, minutos después de una de las victorias más moviditas de tu carrera, enhorabuena a lo primero. ¿Qué sientes, macho? Bueno, la verdad que contento, porque hemos podido sacar un partido adelante que primero sabíamos que iba a ser súper duro porque eran los número uno y tienen un nivelazo. Y también luego porque con todo lo que ha pasado, que hemos seguido fuerte de cabeza y hemos podido ganarlo, la verdad. ¿Uno de los partidos más épicos de tu vida? Más largo sí, seguro. No sé si épico, pero más largo sí. Hemos jugado bien también. Una tensión. O sea, yo estaba en la grada que me comía las uñas. Sí, el partido ha sido muy apretado y por eso ha habido tensión. Yo creo que ha habido rally muy largos y creo que eso ha hecho que también más de noche y al final ha sido muy largo, ha sido casi tres horas. ¿Cómo has conseguido mantenerte en el partido, macho? Pensando que íbamos a ganar en todo momento al final. ¿No has dudado en ningún momento? Yo creo que si piensas así puedes conseguirlo y lo hemos hecho. En el 15-40 ha sido clave también. Hemos 15-40, ha bajado una al medio. Cuando he visto que el bloqueo, no sé si era el de Don Juan, ha ido a la red y digo, guau. Yo como que respiro un poco y voy a la siguiente. Tengo un fierrazo de saque y a ver lo que pasa. ¿Y no notabas el corazón? No notaba nada, tío, te lo prometo. Hay partidos que se me he puesto más nervioso, mucho más obviamente, pero en el día de hoy ha sido todo bastante controlado a nivel mental. Mandaré un abrazo a Sergio, el psicólogo, porque ha tenido parte de culpa de que hayamos mantenido la calma y que hayamos conseguido cerrar el macho. ¿En algún momento te has ido mentalmente? No, la verdad que no, que seguía ahí tratando de, si te soy sincero, cuando ha pasado toda la movida y he montrado 4-3 estaba cagado. Tenía las piernas temblando y el pecho porque a mí no me gustan las cosas, la verdad. Estaba nervioso, estaba nervioso, la verdad. Y por suerte no se ha notado, porque Miguel también me ha ayudado, que ha jugado súper bien. Y bueno, la verdad que no era fácil de gestionar, pero bueno, por suerte llevo tiempo trabajando con el psicólogo y creo que me ha ayudado bastante y lo hemos podido sacar. ¿Qué sacas del día de hoy? ¿Qué aprendizaje? Que hay que jugar al padel, que tienes que estar centrado en lo tuyo, que pase lo que pase fuera, que no importa, que tienes que estar concentrado en lo tuyo y hay que jugar. ¿Y cuando habéis ganado, qué has sentido? Alegría de, bueno, mental y de dentro de decir, oye, hemos hecho correcto durante la pretemporada, de entrenar bien y de aguantar físicamente y mentalmente. ¿Esto supone un cambio en tu mentalidad? No, porque, no sé, yo creo que he sido así siempre, o sea, soy consciente de lo que tengo, de lo que puedo dar y de lo que puedo llegar a conseguir. Si trabajo, si peleo, si me lo curro, porque al final nadie te regala nada. Pero es lo que he dicho antes, o sea, tampoco creo que por haber ganado este partido ahora mismo me ha de sentir como el rey del mundo, porque mañana puede llegar perfectamente a unos cuartos de final contra Ale y Edo y que perdamos. O sea, porque esto es deporte, he de entrar a una pista y puedes ganar o perder. Evidentemente trataremos de hacer lo mejor posible para ganar, pero no me siento diferente, sinceramente. Obviamente estoy contento porque creo que los dos hemos trabajado muy bien, tanto en lo técnico, lo táctico y sobre todo en lo mental, que es lo más importante. Y por eso sí estoy contento y estoy orgulloso, sinceramente. ¿Te ha emocionado más esta victoria que la de Roma en cuartos con Vela? No, a nivel de... sí, porque la victoria con Vela en Roma, yo sentía que Vela sí estaba para ganar, pero yo no, a nivel físico y en Roma me emocioné mucho porque tiré mucho de coraje para poder ganar porque estaba bastante mermado de las rodillas. Entonces, me ha puesto muy contento, claro, son la mejor pareja de la actualidad, claro, pero por otro lado estoy con la tranquilidad que he entrenado bien y he hecho todo para poder ganar estos partidos, entonces estoy tranquilo. ¿Y cómo has vivido tú ese momento? ¿Te has enterado de lo que ha pasado? Sí, sí, obviamente me he enterado. ¿Y qué os ha dicho Juani en ese momento? Juani estaba peor que nosotros. Estaba nervioso ayer. Pero al final lo que te digo, o sea, creo que no tenemos que darle más importancia de la que la tiene y que tenemos que dedicarnos a jugar y ya está. Al final creo que hay mil millones de cámaras, ha habido streaming, ha habido de todo y ya si la gente quiere sacar sus conclusiones y evidentemente habrá gente que pensará que yo lo he hecho mal, que Miguel lo ha hecho mal, que Larito lo ha hecho mal o que ellos lo han hecho mal. Al final cada uno juega y... Pero yo sinceramente estoy tranquilo porque creo que no hemos hecho nada de lo que damos de arrepentirnos. ¿Y en el momento de la polémica el árbitro ha llamado al supervisor? No creo que haya que remarcar nada. La decisión que tengan que tomar ahora que la tomen. Nosotros sí te puedo decir que estamos con la concilia tranquila de que hemos sido respetuosos en todo momento. Yo solo he pedido un saque que para mí ha pisado la línea Juan y efectivamente y nada más. Solo quiero pedir disculpas a la gente y bueno, que por lo todo también han disfrutado de un gran partido. Pero bueno, una pena eso del final y bueno. Y por lo que dices, creo que por tu parte lo que pasa en el campo se queda en el campo. Sí, sí, está claro. Yo al final a Juan le tengo cariño. O sea, lo conozco hace muchísimos años y... Y yo sinceramente pues no me siento cómodo con este tipo de situaciones, pero... Ni con nadie y menos con él porque al final lo que te digo, o sea, yo le tengo cariño, le tengo aprecio. Conozco a su familia, conozco todo, a su equipo. Y bueno, ya está. Al final son cosas que pasan que en mi opinión pues no deberían de pasar, pero... Pero ya está. O sea, yo sinceramente me quedo tranquilo porque... Sé que no he faltado al respeto a nadie, no he hecho nada que no debiera. Y ya está. A pensar ya en el partido de mañana. A mí me da pena que pasen estas cosas, pero bueno, es lo que es. Me hay que darle más vueltas. Y con todos los respetos geniales que son la mejor pareja y felicitarlos porque si en parte estoy jugando muy bien o hemos jugado bien hoy es también gracias a que he entrenado muchos días con ellos y ellos me han ayudado mucho a mejorar. También un abrazo a Jorge Martínez que durante muchos años en M3 me ha ayudado mucho a mejorar y a avanzar en mi nivel junto con mi padre, que siempre está. Que siempre está quemando un abrazo grande de aquí. Grande Miguel Senio, ¿eh? Sí, sí, Miguel que está siempre... Va a empezar a viajar conmigo ahora mucho más. O sea, que tengo unas ganas espectaculares. Lo quiero un montón. Felicitarlo porque creo que viene de Riyadh de jugar un torneazo. El nivel que ponen siempre, que juega a la perfección y nada, me voy contento. Pero mañana quiero ganar otra vez. O sea, que vamos a intentarlo, era un partido duro. Entonces creo que contra el rollo Edu. Entonces, bueno, a ver qué tal. Pues Javi, quitando eso, ¿qué tendrías que mejorar? Pues yo creo que debería de seguir todavía mejorando al final un poco el tema de la toma de decisiones. Que creo que poco a poco lo estoy trabajando y lo estoy mejorando a la hora de ejecutar ciertos golpes. Y bueno, todavía el tema de la defensa que creo que, no sé, me gustaría saber hoy la verdad. ¿Cuántos errores han forzado? Sí, me gustaría saber. ¿Cómo los de los intentos sacas? Busca a tus colegas que te pasaron la estadística, que la trucaron para meterme a mí. Pero eso, yo creo que poquito a poco con todo el equipo que tenemos detrás, que aprovecho para mandarle un abrazo a Juan y que está aquí, a Hugo, a nuestro parado físico y a Sergio y a nuestro psicólogo. Que creo que estamos haciendo un buen trabajo y que ojalá que sigamos así con este camino y que sigamos dándolo todo. Pues Javi, enhorabuena por llegar a cuartos. Hay que seguir en el torneo. Sí. Y a seguir con ello, macho. Bueno, han pasado ya varias horas después del partido. He estado en la grada en el momento en el que ha ocurrido todo. Si no me equivoco, todo nace de una solicitud de revisión de vídeo por parte de Django Asigarrido en un saque de Lebron, que se quejaban de que había podido pisar la línea o algo parecido y el árbitro confirmaba que el saque había sido malo. A partir de ahí, ya la frustración había emanado en la pista y luego en el momento clave, en el momento de mayor tensión, yo lo que veo desde la grada es Galán y Lebron pierden el juego, Lebron tira la bola que pasa cerca de Django Asigarrido, salen de la pista y algo se tienen que decir, algo tiene que decir no sé quién y ahí se enzarzan. Y lógicamente yo estaba en el lado opuesto, no me entero de nada, hay un barullo, he visto la retransmisión, tampoco se escucha, pero más allá de lo que haya pasado, sinceramente espero que no vuelva a pasar porque es cierto que se genera tensión, pero creo que esto para el padel no ayuda en nada y se queda uno con un sabor amargo porque, no sé, sinceramente no es agradable de ver esto. De todas maneras, os agradecería que os suscribieseis al canal, estamos aquí en Qatar, son altas horas de la noche simplemente para que podáis ver las declaraciones de los protagonistas y a lo largo de la semana, lógicamente, vamos a seguir subiendo muchísimo contenido. Así que suscribíos al canal, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!